Como medida ante el rebrote de COVID-19, Cienfuegos es una de las provincias que ha suspendido las clases en centros educativos de varios municipios del territorio. Las actividades docentes televisivas para los estudiantes que permanecen en casa iniciaron hoy en todo el país. Según las autoridades de educación, esta programación podrá ser seguida y aprovechada para la preparación de alumnos de cualquier centro de enseñanza de la isla. El curso escolar 2020-2021 no se detendrá pese a los embates de la COVID-19, aunque lo más importante será siempre preservar la salud de educandos, educadores y demás trabajadores del sector y cumplir con rigor las medidas sanitarias orientadas. No es igual la parrilla televisiva que sale al aire para cada sitio. Existen diferencias atendiendo al nivel en que se encuentra el actual curso en varias provincias del país. Las actividades docentes televisivas que transmitirá el canal educativo, por ejemplo, están concebidas para los territorios en fase de transmisión autóctona limitada y aquellas escuelas que hoy tienen a sus estudiantes en aislamiento. Las actividades televisivas durarán 30 minutos cada una y espacio habrá para acciones demostrativas y de orientación, tanto para los educandos como para las familias, de manera que puedan ser cubiertos los objetivos de cada asignatura y grado. De nuevo, la COVID-19 pone en jaque la continuidad del presente curso. Se demanda del esfuerzo de la familia para que los resultados de este periodo tengan la calidad requerida. Yanelis Pereira García, Notis Sur.